saludos camaradas pues en este vídeo les voy a enseñar cómo ganar dinero electrónico en copen este para que se queden a ver este vídeo al final les voy a decir cómo ganar dinero electrónico esta vez este siempre a mí me dan de dos mil a tres mil pesos por mes por este por este y me compro muchas cosas aquí se la voy a enseñar por ejemplo y le voy a enseñar la bolsa que me compré toda la ropa que compré me compré esta ocasión le compré a mi esposa este y fue un total de 3400 pesos le voy a enseñar el ticket el ticket aquí se lo voy a dejar que dice este pagado con dinero electrónico y ya para que se queden a ver el vídeo completo pues cheque camaradas aquí está todo lo que compré compré unos tenis unas calcetas una playera un vestido dos vestidos para mis hijas una blusa no sé qué es el otro no sé qué tanto fue que compró mi esposa ya iba con ella y ya en aquel lado también está otro ticket que se no lo encuentro y trae otra bolsa unos zapatos perdón y aquí miren dice pago dinero electrónico fueron 323 mil 200 este saldo y ahí todavía me quedaban 255 aquí 255 y aquí 3 mil 200 255 pero lo único que tienen que hacer es que se lo vamos a para que vean que no ahí dice miren ahí dice tenis miren estos tenis para que chequen que aquí está también es el mismo precio para que no vayan a pensar que no compré esto todo esto a mis hijas y a mi esposa lo único que lo que tienen que hacer es cuando cuando ustedes compren compren saquen préstamos o o saquen a crédito paguen mes con mes pero si ustedes sacaron aquí tienen que checar bien si ustedes sacaron este por ejemplo un préstamo este el día 10 de enero ustedes tienen que checar que lo tienen que pagar este si lo van a pagar en tres meses tienen que dar exactamente ese día porque ahí ahí marcan unos puntitos unos puntitos y esos puntitos se tienen que rellenar porque si lo dan el día 9 o el día 11 no le dan ese puntito y si no no les dan ese puntito no no avanza la cuenta no aguantan son cuatro cuatro puntos que se tienen que rellenar ahí ahorita les voy a dar una una un ticket aquí a ver si si encuentro uno y si usted los dan antes o quieren quieren este avanzarle a la cuenta y este y lo dan antes para para quedar bien en su cuenta no les va a funcionar tiene que ser el mismo día por ejemplo si sacaron ropa al día 15 tienen que esperarse hasta el día 15 no tienen que dar ni el 14 ni el 16 porque ahí te dicen que si puedes pero ese es el ese es el truco para que no no te den dinero electrónico también cuando sacas un préstamo este y lo pagas este si lo sacaste el día 10 y si lo pagas al contado el otro mes si sacaste 20 30 si lo sacaste el día 10 y lo y ya tienes tres puntos aquí está chequen esto si ya tienen los tres puntitos y te falta uno y si vas el día 10 y pagas de contado todo ese dinero si ya vas si lo sacaste coincide que que lo quieres pagar al mes para no generar interés o dos meses ya pagaste un pago te falta el otro dos meses si vas el día 10 que lo sacaste te dan dos mil tres mil pesos de dinero electrónico por eso tienen que checar porque si tú vas el 9 o el 11 no te lo dan y ese ese puntito no se rellena tienes que esperar otro pago pero tienen que ser pagos fuertes de 500 en adelante 800 mil porque si son de 100 de 200 150 no 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 se rellenan esos esos este esos puntos esos ganar esos puntos son cuatro ahí te dicen que por cuatro pagos puntuales te dan uno pero no es cierto si si das si das uno otro otro así al mes ya es ya fácil en dos meses ya casi casi los 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 acompletas para que chequen yo cada cada mes me estoy ganando dos mil tres mil pesos en dinero electrónico ahí está el ese en un mes voy a también voy a voy a hacer otro video del dinero electrónico para que chequen estén al pendiente voy a estar subiendo otro video y ya esté si tiene alguno de día alguna duda este déjenme los comentarios yo se lo voy a estar respondiendo lo que esto es de la tienda copa el que está bien chingón para que compren a los a los y Gracias.